¿Qué es el día de la legislatura? 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 Que me parece que la provincia de Chubut tiene que estar por encima de cualquier bandería político partidaria. Lo expresó de esa manera también el gobernador, agradecimiento por el acompañamiento de los diferentes espacios políticos. Y como te digo, creo que terminamos de vivir hoy un día histórico para Chubut. Mirá, la realidad es que es una situación muy difícil. El gobernador planteó bien cuál es la problemática desde el punto de vista económico del conflicto y desde el punto de vista político. Obviamente que el gobernador, como lo manifestó, él está abierto al diálogo, lo que si no podemos permitir que el gobierno nacional no respete la autonomía de las provincias, tanto de sus recursos como también de sus recursos económicos. Hay una presentación judicial que fue realizada en el día de hoy, estamos esperando también que tener algún fallo por parte de la justicia federal, pero bueno, siempre instando a que existan canales de diálogo. Y por otro lado, tratando de que haya un gesto por parte del gobierno nacional para poder tratar de destrabar este conflicto que la verdad, como decía también el gobernador, nadie tiene ganas de discutir, pero sí que seamos tratados con respeto.